Algunas leves pero prometedoras mejorías muestra el joven venezolano que hace tres meses quedó en estado grave luego de ingerir una bebida alcohólica adulterada con metanol cuando participaba de una excursión realizada por un centro de tour operador. En un video de WhatsApp enviado a Noticias S.I.N. la esposa explica que han iniciado las terapias pero que el pronóstico sigue siendo incierto y que aún faltan muchos estudios para determinar la totalidad de los daños. Héctor de la Cruz nos tiene más. Los meses pasan en las cuatro paredes de esta habitación en el centro médico Elohim donde Armando Medina permanece ingresado desde que tomó una bebida adulterada durante una excursión. Armando ya tiene movilidad en los brazos pero su motricidad todavía se encuentra afectada. Armando todavía no puede caminar, no se mantiene de pie, tiene un daño a nivel del nervio óptico, su visión ha sido afectada. Al día de hoy Medina necesita apoyo para realizar cualquier actividad según explica su esposa Ainhoa. Armando se encuentra estable, ha tenido ciertas mejorías pero las mismas todavía son muy escasas. La pareja que llegó al país en 2015 en busca de una mejoría económica pero tras el fatídico incidente hoy vive prácticamente de la caridad. Él sigue siendo dependiente para todas sus actividades, por ende estamos tratando de traer a su mamá. Si alguien nos puede ayudar a traerla, se lo agradeceríamos muchísimo. En aquella fecha y luego de trascender la denuncia, las autoridades dominicanas cerraron el centro ATA Excursiones, ubicada en la zona colonial y realizaron un allanamiento en busca de evidencia. El Ministerio de Turismo desde hace meses informó que se haría cargo de la cuenta del centro médico que hace unas semanas ya rondaba los 3 millones de pesos. Para colaborar con este caso, usted puede comunicarse al teléfono o realizar cualquier donación en la cuenta del banco de reservas que aparece en pantalla. De los que participaron en la excursión, solo Medina consumió el líquido que a simple vista parecía ron, pero que casi le cuesta la vida. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. La República Dominicana aceptará los pasaportes vencidos de venezolanos que se encuentren en el país y tengan la intención de iniciar, continuar o renovar su estatus migratorio acogiéndose al plan de regularización del gobierno. Así está establecido en una resolución firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración, según se dio a conocer este lunes en un comunicado de prensa. Se explicó que aunque la Ley General de Migración establece que la regularización de la permanencia legal en el país depende de pasaportes vigentes, debidamente visados, se hace la excepción por razones humanitarias. Desnuda, una mujer protestó en las afueras del Palacio Nacional en demanda del pago de sus prestaciones laborales luego de asegurar que fue cancelada en el Ministerio de Obras Públicas. La mujer que no fue identificada fue detenida por una patrulla de la policía tras forcejear por varios minutos con los agentes policiales. Moradores del sector Los Rosales II en Santo Domingo Este se quejan de las aguas cloacales que se acumulan en las afueras de sus residencias debido a la rotura de una tubería subterránea. Aseguran que cuando llueve, el agua llega hasta el interior de sus hogares y los obliga a refugiarse temporalmente en casas de amigos o familiares. Gabriela Andújar estuvo allí. Cualquier chubasco en el sector Los Rosales II provoca una gran calamidad para sus residentes debido a que se agrava el problema que tienen con las aguas cloacales. Es horrible lo que pasa por ahí. Hay que durar media hora de aquel lado si hay que cruzar para acá o media hora de este lado si hay que cruzar para allá. Y los niños cuando van para la escuela, ellos faltan a la escuela cuando llueve los días de semana. La rotura de una tubería subterránea es lo que origina no solo el estancamiento de aguas residuales, sino también la acumulación de desechos sólidos. No podemos cruzar, por ahí bajan basura, bajan muchos desechos que realmente son contaminantes. En la noche, en la tarde, como eso de 6 a 7 a 8, está lleno de mosquitos, porque por el agua negra, eso ya es mucho mosquito. Y también la basura que se amontona hasta ahí. Los moradores aseguran que cuando hay tormenta viven una odisea, ya que el agua llega hasta el interior de sus hogares y en ocasiones tienen que refugiarse en casa de sus allegados. Eso cuando llueve, se llena de agua, que hay que salir huyendo de aquí casi. Y a veces promesa y promesa, nunca nadie da la cara por nada aquí. Miren hermano cómo está esto, Dios mío. Rosales II, Villa Tropicalia, frente a Jaina Mosa. Miren esto. Cada vez que llueve, es terrible. Por favor, síndico, dé la cara por nosotros. Este es su pequeño Santo Domingo este, por favor, Manuel Jiménez. Presidentes de los Rosales II ruegan a las autoridades que se han escuchado sus reclamos tras casi dos décadas de vivir en esta situación. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. La falta de un puente que colapsó por la tormenta Laura a mediados de agosto del año pasado dificulta el traslado de mercancías y genera cuantiosas pérdidas al sector agropecuario de la comunidad El Ganadero, en Asua. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, residentes señalaron que dada la situación, cuando llueve, varias comunidades de la localidad quedan incomunicadas. Exigen a las autoridades competentes resolver la problemática que cada día, dice, empeora. Hora de nuestros casa noticias. ¿Qué nos tienen esta noche? Desorden y aglomeración en el Polideportivo de Vivienda de Santo Domingo Este, donde funciona un puesto de vacunación. Pero, señores, por favor, tienen que mantener la distancia. Hay vacunas, pero mantengan esa distancia. Es importantísimo en estos momentos. Residentes en Arroyo Bonito de Managuayabo denuncian cloacas saturadas y el mal olor que se apodera del sector. Atención al síndico de esa zona. Al registrarse ligeras lluvias esta tarde, nuevamente la cañada de Guajimía se desbordó, lanzando desechos a las calles. ¿Saben cuánto se ha invertido en esa zona? En 2008 se inició el proyecto, 83 millones de dólares. Y miren lo que todavía estamos padeciendo. Ya van a nuevamente retomar ese proyecto, pero falta mucho por hacer en ese sector, donde las personas, sin duda, los que viven en los alrededores de Guajimía, temen una lluvia, porque esto es lo que enfrentan. Pueden enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp, 809-535-8383. Meghan Markle acusa de racismo a la familia real británica. Los detalles en solo minutos. Y luego de la pausa también lo activa que está la temporada muerta en Lidón. Cambios con los leones, toros y gigantes. Además, el inicio de la Copa Merengue de Tenis. Esto y muchísimo más, luego de la pausa. A lo largo de la historia, la mejor medicina ha sido la preventiva. Soy el doctor Miguel Núñez, internista e infectólogo. Quiero aprovechar esta oportunidad para animarte a que puedas ser parte de esta campaña de vacunación en contra del COVID-19. Las vacunas ya están aquí, gracias al esfuerzo de mucha gente. Es ahora tu responsabilidad vacunarte. Hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.